Hola amigos, vamos a hacer un ejemplo para poder diseñar o mejor dicho compensar en adelanto de fase mediante la explicación del ejemplo que está en la diapositiva número la página 50 de la diapositiva que nos dio el ingeniero dios del sueño entonces para ello te pide diseñar el controlador de este sistema tú lo puedes leer, yo lo voy a empezar a resolver directamente antes que todo vamos PPK que no nos gana entonces el ejemplo consiste de esta manera, más o menos es así dice que en primer lugar tenemos un sistema sin compensar déjame dibujarlo por favor no se olviden de votar el 2021 por mi, que soy el outsider muy bien, este es el sistema sin compensar ahora, nos está pidiendo diseñar un controlador o sea, como es eso, o sea, más o menos así este es el controlador S más 1 entre T ay perdón no hay pulso entre S más 1 entre alfa T ese es el controlador P, ese es el controlador P, ese es el controlador señores tienes que diseñar prácticamente hallar K, T y alfa que lo vas a poner en serie ¿con quién? con la planta esta es la planta P S más 2 ok, 4 entre S, S más 2 entonces tiene una retroalimentación unitaria acá es C y acá es R ya está fácil tienes que hallar alfa y T y K sub C para hallar el famoso controlador entonces para ello te dan especificaciones bueno, nos dice que KB es decir, coeficiente o el error estático de velocidad debe ser igual a 20 y margen de fase debe ser este mayor o igual a 50 ¿no? en peor de los casos 49 pues pero ahí debe ser menor a 9 y un margen de ganancia menor de 10 decibelios ok aquí vamos a hacer primero este ejemplo luego vamos a explicar también un problema que vino en el examen ok por lo cual pido muchísima atención bueno sigamos, sigamos, sigamos en primer lugar el paso número 1 ¿cuál es? utilizar esta condición que KB es igual a 20 como ustedes saben KB tiene una fórmula justamente es la de acá ¿no? esta es la fórmula que ya tú tienes que hacer tu formulario para chuchar si no vas a jalar ok vamos a pequeñizarlo es el nuevo idioma que nos enseñan ¿no? entonces KB es igual a 20 es igual a límite de S por GH mira a ver esto es G no, perdón este es G ¿sí o no? esto es G ahora el H ¿dónde está? el H vale 1 pues entonces G por H simplemente es esto 4 esto es por 2 4 entre S por S más 2 nada más cuando S tiende a 0 entonces baja 20 es igual a ahora, ahora espérate a tu G por H lo vas a multiplicar por una ganancia K ¿ok? es como si le estuvieras poniendo acá en serie una ganancia K ¿ok? entonces hallando eso 20 es igual a 4K medio o sea porque esto y esto se van de todos modos resolviendo como tú quieras 4 entre 2 20 K vale 10 ¿ok? una vez hallado K ¿qué cosa vas a hallar? vas a dibujar el margen de fase perdón vas a dibujar el diagrama de Bode de la expresión K por G o sea esto lo vamos a denominar G1 ya es cuestión de nombres nada más K por G1 sería 10 por G ¿cuánto vale G? 4 entre S ¿no? por S más 2 es decir 40 entre S por S más 2 ya está dibujas el diagrama de Bode de esto y el objetivo de acá es hallar el margen de fase en primera instancia y entonces como ya hemos aprendido a dibujar el margen de mejor dicho el diagrama de Bode de esto un millón de veces en mis videos tutoriales anteriores ¿no? ojo estoy haciendo estos videos sin fines de lucro solo porque yo quiero mi país quiero un gobierno democrático no importa que caiga un meteorito a la tierra lo importante es que haya democracia señores es lo importante muy bien no nos salgamos del tema el clima político porque esos temas son muy ásperos eso lo trataré en el 2021 con mi banca y mi militancia ok dibujas pues ya entonces ¿cómo se dibuja? esto vamos a dibujarlo en MATLAB en MATLAB se dibuja con la diapositiva 29 en la diapositiva 29 perdón ¿dónde está? aquí te vas a la diapositiva 29 acá está control C no pero vamos a modificar en primer lugar el numerador ya el numerador se pone va a ir tres números 0, 0 ¿no? y abajo va a ir o sea 0, 0 y 40 ¿verdad? 40 pues abajo ¿cómo sería? o sea así ¿no? déjame déjame demostrarte cómo es en otras palabras lo que estoy haciendo es esto así 0S cuadrado más bueno yo lo estoy resolviendo con MATLAB señores ustedes tienen que hacerlo manualmente ahora el dios de sueños si les deja llevar su compu y app hacen lo mismo que yo pero eso es imposible ok tiene que saber a mano hacer tu idioma de modo ¿está? entonces vas a poner los coeficientes 0, 0 y 40 ya está 0, 0 y 40 aquí ¿no? en este código de la diapositiva de la diapositiva de la diapositiva 0, 0, 40 y ahora el numerador ¿cuánto vale? 1, 2, 0 ok 1, 2, 0 1, 2, 0 ya entonces lo único que tú haces es copiar así como acuña copia copia ¿no? pero yo no estoy copiando por copiar no siendo mi autoría es la autoría del dios del sueño control C haces y te vas al command window escribe CLC para que lo borras todo ahora sí control V carga y te sale margen de fase 17.96 entonces vuelves a tu resolución ya margen de fase es igual a 17.96 esto vamos a borrar ya porque es intrascendente ok margen de fase es igual a 17.96 ahora ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ahora tienes que hallar este phi sub m ¿qué significa phi sub m? es ángulo de adelanto de fase nada más ángulo de adelanto de fase ojo no te olvides ángulo de adelanto de fase entonces tienes fórmula margen de fase deseado menos margen de fase del sistema o sea y ahora lo sumas más un número que está entre el intervalo de 5 hasta 12 en este caso vamos a tomar un 5 así lo toma el ingenio ese es un criterio ya personal no es no es adivinación nada o sea ese es un criterio personal entonces ya siempre toma los 5 mejor ya la cosa que te sale el solucionario cercano a las especificaciones que te están dándote entonces veíamos el ángulo de fase ángulo de adelanto de fase margen de fase deseado es 50 chucharas acá está 150 ¿viste? ahora menos el margen de fase del sistema que es 17.96 más 5 entonces esto te sale 37.04 muy bien muy bien muy bien ahora vas a hallar el alfa alfa no sé cuál será su nombre la cosa que es su fórmula sí 1 más seno de alfa ojo ojo no te vas a confundir ¿ah? no te vas a confundir ¿ah? yo sé que ustedes siempre por la emoción no ustedes se preocupan se excitan ahí en pleno examen y se ponen nerviosos dicen si no gana PPK se va a casar techito brusco no sé con Jaime Bailey no sé qué cosa inventan pero la cosa que tiene esta es la fórmula y tiene que poner serenos 37.04 ahora entre 1 más seno de 37.4 esta pones ahora ojo ojo modificas antes de evaluar tienes que poner en modo degrees lo coloca degrees ok borras string evaluas ahora sí y sale 0.248 viste este sí es un valor pues democrático esto no es no sale de aparte de una legulillada ya está alfa sale ese valor ahora tienes ahora tienes que hallar esta de acá menos 20 logaritmo de esta es una fórmula esta fórmula te va a dar un valor este valor ojo te va calcular para que automáticamente salga o sea esto tiene su nombre como se llama se llama este magnitud del sistema no compensado ya de quien o sea de G1 o sea de G1 ya bueno acá yo le pongo su nombre porque quiero que tú entiendas lo que dice la diapositiva del dios del sueño acá está toda esa cosa lo que tú diciéndote pero en examen no te interesa ver el nombre pues solamente fórmula aplica aplica la respuesta nada más ya entonces tú tienes la magnitud del sistema no compensado y al toque tienes la frecuencia y al tener la frecuencia al toque tienes el valor de T ¿cómo es eso? déjame mostrarte tú reemplazas el valor de alfa aquí ¿no? menos 20 logaritmo de 1 entre raíz de alfa te va a salir un número negativo 6.055 ok después de esto esto es importantísimo ¿sabes por qué? porque te va a dar el valor de una frecuencia del sistema tampoco no compensado pues esta es la frecuencia del sistema no compensado ¿ya? o sea tú tienes el valor de esto y al toque te sale esto pero esto a la vez también tiene una fórmula pues tiene una fórmula ¿cómo es la fórmula? 1 entre raíz de alfa T ¿no? entonces de ahí vas a hallar T entonces en primer lugar ahí es el valor de de la frecuencia ¿no? con el valor de menos 6 ¿cómo es eso? fácil te vas a tu dibujo y ya te vas a tu dibujo menos 6.055 buscas ¿cómo es eso? o sea haces click ahí y esto lo mueves hasta menos 6.055 menos 6.055 menos 6.055 ¿no? menos 6.055 ¿dónde estás? ya entonces tú ahí mueves al menos 6.055 ¿y qué pasa? ya más o menos tú en tu hojita en papel milimetrado vas a tener una frecuencia ¿no? en mi caso es 8.87 pero pero ojo acá moviéndole un poquito más fino ¿no? tú llegas a menos 6.055 tu frecuencia va a ser 8.85 o si quieres le pones 9 tanta vaina ¿no? total son aproximaciones pero yo para ser un poquito más exacto voy a poner 8.85 ojo esta frecuencia o sea esta frecuencia de aquí es 8.85 esta frecuencia de aquí es 8.85 radianes por segundo entonces ponemos 8.85 entonces ¿viste? a partir de la magnitud sale la frecuencia entonces comparas tienes alfa ¿no? entonces así les voy a hallar el valor de t 1 entre raíz de alfa ya pero alfa ¿cuánto vale? 0.248 así por 8.85 o sea despejando ya t te sale así ¿cuánto sale? 0.226 ¿está? listo ya está listo listo sale t 0.26 entonces aquí también te vas a anotar esta formulita bueno fórmula o relación ¿no? que que se llama esta cosa que es k sub c por alfa es igual a el valor de k ¿ya? entonces ¿cuánto vale k sub c? justamente k sub c vale k entre alfa ¿cuánto vale k? dijimos acá está b vale 10 y alfa ¿cuánto vale? vale 0.248 igualas te va a salir este k sub c 40.3 40.322 ya está listo ¿viste? ahora tenemos que hallar el polo el polo del el polo del controlador ¿cuál es el polo del controlador? o el 0 también como quieras llamarlo ya polo el polo justamente es 1 entre alfa t 1 entre alfa t tienes fórmula bueno ya mejor dicho no tiene fórmula sino 1 entre alfa t es igual a 1 entre alfa alfa ¿cuánto vale? 0.248 por t ¿cómo es el valor de t? el valor de t pues vale acá está ¿no? acá hemos calculado el 92 0.226 0.226 ¿no? 0.226 entonces todo esto te sale 4.42 ¿no? 4.42 ¿listo? vale el 0 de igual manera ¿cuánto vale el 0 mirando la gráfica del controlador? fíjate vale 1 sobre t o sea 1 sobre t es igual a 1 entre t ¿cuánto dijimos que vale t? vale 0.226 ¿no? 0.226 esto de bien sale 4.42 ¿ya está? ¿listo? así de simple entonces ya tienes el valor de kc de polo entonces ya tienes tu compensador ¿no? si o no tu compensador es esto de kp g sub c sub s ¿quién ganará señores las elecciones presidenciales? directo o indirecto desde rpp noticia informando a primera hora directo conectado a tu hogar ya les voy a comunicar a las 8 de la noche ¿quién va a ganar? al conteo al 1% para mí para mí que va a ganar ppk y los fujimoristas se van a resentir así que es fraude pero también no puede ganar fujimori porque hay mujeres ¿no? dice que las mujeres son más rectas no sé pero lo que da de pensar como el electrocuto ya entonces el controlador está dado por esto g sub c por s ¿no? k sub c pones primero ¿cuánto vale k sub c? 40.322 ¿está? s más el polo ¿cuánto vale? perdón el 0 ¿cuánto vale es 0 4.42 ¿ok? ahora abajo pones s más el este polo perdón arriba es el 0 arriba es el 0 oye acá me estoy confundiendo 1 entre t es 4.42 pero el perdón 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 a ver déjame estoy palteando acá el 0 es 1 entre t 4.42 el polo es 1 entre alfa esto vale 17.84 es que es que será para ver si estás atento a la jugada pues a ver no estás atento a la jugada creo ya entonces el 0 vale 4.42 ¿no? acá pones 4.42 y el polo fácil vale 17.84 ah no estás atento a la jugada por eso te has confundido listo ese es el controlador ahí están los valores del polo perdón del 0 del polo y de k subc ¿no? entonces ¿cómo haces para verificar pues el el diseño de o sea si tu sistema cumple con las especificaciones fácil tienes que dibujar el diagrama de bode y ver si cumple las especificaciones de quien de g y y g subc o sea casi que no ¿cuánto dijimos que vale g? dice 4 entre s por s más 2 entonces escribes acá 4 entre s por s más 2 y tu controlador está dado por este por esta función de transferencia bueno yo es que no es que sea antikeikista o pepekeikista lo único que quiero es este que mi país pues haya más justicia más diplomacia más este más no sé más todo más todo más todo ya entonces dibujas el diagrama de bode de esta cosa ya dibujas el diagrama de bode entonces como como dibujar el diagrama de bode esto es fácil ya no importa me voy a tomar el tiempo porque es un ejemplo ya hay que explicarles de canto pues no hay que ser mezquino porque yo quiero un país comunista donde toda la información sea libre ¿no? con una escasidad desde niño con una profesión predecida ¿no? es así es así el paraíso es un comunismo mejor sería un fascismo un fascismo porque en el fascismo todos trabajan y existe la empresa existe el libre mercado pero donde las ideas perdón donde las ambiciones son nacionales pues existe nacionalismo o sea cuatro ya entonces escribes este ¿no? eso de ahí y un poco lo evalúas lo evalúas pric y es ya está entonces 161.28x mira ve vamos a copiar esta de acá porque francamente para algo está la tecnología no trapo las puras muy pronto ya voy a escribir con mi cabeza toda esta cosa porque en serio es muy aburrido trabajar con un lápiz porque es época de los cavernícolas ¿no? alumno que tú me estás viendo en el 2080 te estoy escribiendo acá desde este ¿no? ya entonces viene así entonces el numerador vale eso ¿no? ya vamos a modificar el programa aquí ya entonces en el numerador ¿cuánto iría? wow está muy pequeño mi pantallita ahí está entonces acá escribe 161.28x y 712.89x listo abajo escribes este 1 el 19 escribes el 35 ojo ojo esto tú tienes que estar manualmente en su clase en su examen para comprobar pero yo estoy haciendo con con este programa con este código con este con este con este programete porque para mostrarles cómo sería ¿no? la respuesta en mi gobierno todos tendrán su laptop gratis voten por mi como que la Keiko se bajó ¿no? eso es porque se juntó con el con el audio P con el audio de Klimper se crea DJ y lo ha modificado ya está listo entonces esto copias a tu MATLAB aquí control c ahora es tu MATLAB hay que borrar la pantalla CLC ok control B mira fíjate el margen de fase es 49.79 margen de fase es 49.79 margen de ganancia ¿cuánto es margen de ganancia? margen de ganancia es infinito porque yo ya lo vi hace tiempo más cuando estaba entrenando esto ¿ves? margen de ganancia infinito entonces cumplimos las especificaciones ¿sabes por qué? porque dice no tiene que tener un margen de fase 50 margen de ganancia dice que o sea aquí en la pregunta si tú te fijas bien en la pregunta en la pregunta pero aclaro en el problema ¿qué dice en el problema? este dice que o sea con respecto al margen de fase dice que el margen sea por lo menos de 10 decibeles ¿no? o sea supongo que debe ser digamos 10 decibeles o más ¿no? porque de otro modo no podrá cumplir el problema al ingeniero al ingeniero también le sale así 49.86 y margen de fase infinito perdón margen de ganancia infinito margen de ganancia infinito entonces no sale a mí el dios del sueño y todos felices lo importante aquí es este y el diagrama de bode o sea como es que hayas este margen de fase aquí es lo que te vas a demorar diagramar el bode porque esta cosa de aquí para abajo ya es fácil ya ¿no? esto es fácil ya pues este es operativo fórmula 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 hasta llegar hasta llegar hasta llegar hasta acá el diagrama de bode pucha eso sí te da tiene que ser rápido ¿no? en dibujar ya ok vamos a ver así un ejemplo del examen ya el examen pasado como es que había venido un examen que me he jalado pucha que no he estudiado pucha porque ese tiempo estaba sé que estaba pensando pero ahora vengo con más fuerza que ser optimistas ahora ¿cuál es la pregunta del examen? a ver déjame ver acá estoy viendo un ratito ya entonces la en el examen era parecido ¿no? solo que el dios del sueño te decía que te decía diseñar el compensador en adelanto de fase de este sistema K entre S más 2 entre S más 3 un rato un rato va a salir un ratito de la mente que el dios de la mente del sueño te decía diseñar el compensador en adelante fase de este sistema no este sistema si así nada más así nada más así nada más querer si no es y te decía que sus especificaciones no especificaciones era de que el error en régimen estacionario era 9.091 por ciento también te decía que margen de fase es igual a debería ser este mayor a 50 ya pues si sale de 41 venía no importa no margen de ganancia de ser mayor 20 decibelios y te decía pues no este calcular prácticamente los parámetros de del compensador en adelante de fase no sea de jesús esto debe ser alfa y te y casi esto es muy bien lo solucionamos ahora pero aplica la fórmula pues ojo pero no le dije a diferencia no este dibujo o sea si te venía dibujado en sí en el examen pero o sea para que un poquito lo entiendas no como si lo relaciones como este con esta gráfica vamos a retirar el cano fíjate bien es porque solamente porque te des cuenta un poquito nada más como es que como es que el ingeniero te quiere que te quiere poner el truco y que jales no esto lo que haces solamente es digamos dibujas tu caca tracito tu caca no sino tu caca el valor de caca y acá pones 1 entre s más 2 s más 3 ya está entonces no pasó nada de problema listo se parece solo que me lo hemos dado una forma más o menos a esta forma pero no para que ustedes estén más familiarizados y no se asusten entonces que cosa es lo que primero es el valor de K primero lo primero es el valor de K hallando la fórmula del error estático de régimen permanente que lo se llama entonces vamos a ver nuestro formulario este copio es esto de acá copiar pegar listo mira fíjate el error estacionario cuánto dice que vale 9.09 sobre 100 ok esto es igual a ahora como te dice aquí te dice que osea la señal de entrada la señal de prueba va a ser un escalón unitario escalón unitario al ser escalón unitario tiene la forma de 1 sobre s entonces por eso es que A vale 1 en este caso A es igual a 1 si o no porque dice escalón unitario si dice P escalón no con en vez que sea unitario sea binario o terciario si pones A igual a 2 o 3 en este caso A igual a 1 osea 9.09 entre 100 es igual a a esto no 1 1 entre 1 más kp si o no pero 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 ojo ojo kp tiene un valor pero kp cuanto vale Acá dice B Ahí mismo está escrito Límite de S cuando tiende a cero De G H Entonces resolviendo esto KP sale el límite Cuando S tiende a cero Ahora G por H ¿Cuánto vale? Con todo y cada tienes que poner aquí O sea K por 1 Entre S más 2 Y ya está, listo nada más Nada más Tú resolves esto Y te va a salir K sextos O sea KP Va a salir K sextos Esto lo Ubicas aquí ¿No? Y Escribimos acá K sextos Entonces de esta ecuación De frente te sale El valor de K El K en este caso Tanto que sale 59 59.999 O sea Para mejor aproximación K igual a 60 Muy bien Ahora que vamos a hacer A dibujar el diagrama Debo adición ¿De quién? De K por G H De K por G H Claro No es de G solamente Es de G por H Por ejemplo Lo vamos a ver aquí De K por G por G por H Ahora déjame ver aquí Claro De K por G por G por H ¿No? En este caso es G Le denominamos con el valor de G1 Entonces esto ¿Cómo sería? Si K vale 60 Tendrías que multiplicar 60 Por 1 entre S más 2 Por S más 3 ¿Qué está? Entonces dibujas el diagrama de modo esto ¿No? Un numerador Sería pues este Cero Este es para ponerlo en mat La verdad Tú vas a hacerlo manualmente Porque El ingeniero Desde el sueño Así quiere Pero si no Le dices El PPK Dice que ya salió De la PPK Se veía Pobre PPK Que abrazo mandato 1, 5 y 6 Acá está PPK Mira En Cajamarca 52 Con este Ah En el Coyo Le apoyó Un poquito Un poquito En el Callao Pucha Donde más Chorros 50 y 49 Por el PPK Espero que no le dé Un paro cardíaco Un flash electoral No más Ya Seguimos Seguimos Prick Entonces Copiamos Esto en el código En el código David David Si dio El código Para dibujar El diagrama De body Lo que necesitamos Es seguridad Ciudadanos Señores Pero que profesiones Un economista Está bien Un economista Queda ingresado Así Con Toledo Francamente No me caen Los charlatanes Abogados No 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 156 Esta 000060 156 Mientras Vemos a PPK En el PPBus En el PP Auto Pepe Electoral Lleva Pobre PPK Falta Falta Jajajaja Ya 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 Estamos desviándonos Del tema Por favor Chicos Pucho Cómodo ¿No? ¿Quién era peor? ¿Qué PPK O Keiko Para los cusqueños ¿No? ¿Quién Fue vendido Subas Listo Copias Esta cosa Y Lo copias Lo copias Y lo pegas Puedo al MATLAB Y al toque Chequeas El margen de fase ¿No? Primero borramos La pantalla CLC Listo Entonces acá está La figura Y acá está El margen de fase Dice Margen de ganancia Primero Lo que nos interesa Es el margen de fase Margen de fase Vale 37.57 Ya está Después de esto Calculamos Esto de acá ¿Cómo se llama esto? Ángulo De Adelanto de fase ¿No? La fórmula Es el margen de fase Requerido Menos el margen de fase Del sistema Más Un ángulo ¿No? Que está Entre el intervalo De 5 hasta 12 Ya Margen de Ahora El margen Ya El requerido Dice que es 50 ¿Verdad? Eso está en las especificaciones 50 menos Margen de fase Este del sistema Es 37.57 Ahora le agarras El 5 No te compliques El 5 Ya está Operando todo esto Vale 17.43 Ya Esto es más fácil Ya no Entonces Ahí es el alfa Que también Tiene una fórmula 1 menos seno de alfa Perdón 1 menos seno de pi 1 más seno de De pi De pi y de phi Alfa es igual a 0.5 Alfa es igual a 0.539 Ya está No te olvides acá Cambiar tu calculadora En de gris Si no te va a salir mal Ahora calculamos Este Acá hay una fórmula Que es muy importante Menos 20 Logaritmo de 1 entre raíz de alfa ¿Cómo se le dice esto? Magnitud del sistema No compensado Si no Después de esto Al toque te sale Aquí Dijimos La frecuencia ¿Esto se llama? Esto se llama La frecuencia del sistema No compensado Sale un valor Y esto te entiendo Una fórmula Es 1 entre alfa Por T Entonces Dijimos Te sale este valor De aquí Al toque te sale este valor Mirando en la gráfica Entonces Haciendo el debido reemplazo A ti Te va a salir acá Menos 2.68 Entonces Esto Te sirve para calcular El WN Como hemos dicho Por ahí te vas a la gráfica Aquí En la gráfica Debo de Debra En la magnitud La magnitud Entonces Menos 2.68 Entonces Más o menos Acá La frecuencia Te va a salir De 8.64 Radiales Acá ya 8.64 Radiales 8.64 Y de acá La PP Banda Dice Todo Todo con PP Banda Nomás Entonces Entonces ya tienes El valor de alfa Y es el valor de t Que es igual a 1 entre 8.64 Por raíz de alfa ¿Dónde está alfa? ¿Cuánto vale alfa? Vale este 0.539 Entonces el valor de t Entonces la t te va a salir 0.157 Ok Entonces no te olvides que Su forma compensada ¿No? Más o menos sería Así Kc por alfa ¿No? 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 Kc por Más 1 Entre t K por s Más 1 Entre alfa t Este es el compensador ¿No? ¿No? Hoy sí pobre PPK es adulto ya ¿No? PPK es coche Pero hoy es un adulto mayor Pero que Se vendió todo nuestro gas Pero Significa Que nunca digas nunca Hasta su 38 años Hasta que tengas 78 años Puedes ser presidente del Perú Ya Y tú ya te Tú te ingenias nomás Cómo llegaste a esa edad Entonces este es el compensador ¿No? Denominado G Su G C Así 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 Su nombre tiene G C Entre paréntesis C Entonces La fórmula que no te debes olvidar Es que K sub C Por alfa es igual a K Entonces Veamos K sub C Que es igual a K Entre alfa Es decir Este ¿Cuánto? 60 ¿No? Claro 60 Entre Alfa ¿Cuánto vale alfa? 0.539 Entonces Dividen nada más Esto va a salir 111.31 Ya está listo 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 Ahora El cero Del compensador O sea Este de acá 1 entre T O sea 1 entre Como sabemos El valor de T 0.257 Salir 6.36 Listo 0 y polo 1 entre alfa T 1 entre alfa ¿Cuánto vale alfa? 0.539 0.157 Es igual a 11.82 Listo 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 Entonces Tú ya tienes De acá El El valor De O sea Prácticamente La función De transferencia De esto De acá Ya ¿No? De estos Dos bloques Multiplicándolos ¿Cuánto te sale? Sale así Porque Este es el compensador ¿No? Más o menos Te va a salir así 111.31 Entre S Más 6.36 Y acá También te sale S Esto ya está En Este es el valor Del polo ¿No? Este es el este El controlador El Compensador En adelante de fase El compensador En adelante de fase Y Ahora copia Este moldo Multiplicamos Por el Por la planta ¿No? La planta es Esto de acá La planta es Esto de acá Escribimos 1 Entre S Más 2 Listo 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 Ahora Tienes que graficar El molde Para comprobar ¿No? Como si Multiplicas No Así Eso es Para meterlo En el Matlab O sea Multiplicas Eso Te va a salir así Más 65.1 Más 70.9 Más 70.9 Y entonces Tu numerador Te va a quedar así 0 0 111 Punto 31 700 7.93 El denominador Va a salir 1 16.82 Luego 65.1 Luego 70.9 Entonces Esto lo llevas A Matlab Al código De Matlab Bueno Escribes Acá Estamos dibujando El diagrama De Bade Para comprobar El margen De fase Si cumple Con las especificaciones Y Nada más En medio de morón Esta cosa Abajo Te escribes El denominador 1 16.82 Entonces Si hacemos esto Ya tenemos Un punto Grado En el examen Cosa que El ingeniero No tiene que Entrarse En este video Si no Todos nos fregamos Y ya Cambian los exámenes Bueno La verdad Sería que Todos Aprendiéramos Bueno Es problema Cuando viniese O sea Cualquier problema Que venga Nosotros Deberíamos saber Pero Se sabe Que la enseñanza De ingenieros Está al 100 No lo han explicado Muy bien Ya Entonces Control B Ya Mira El margen de fase Sale 49.55 Margen de fase Entonces Está casi casi Al 50 Ya Ok Cumple con la especificación Y margen de ganancia Es este infinito Dice ¿No? Mira Margen de ganancia Es infinito Entonces Listo Debería ser Cumpliendo con las especificaciones Margen de ganancia De 10 Dice Mayor De 20 Decibelios Entonces Espero que Tú me hayas comprendido Amigo Amiga Chuchera PPK PPQ Y KEDICO Todos Que Acá El trabajo Es estallar El margen de fase ¿No? Margen de fase De Este Chuchera Tú lo puedes Hallar Analíticamente Lo puedes Hallar Este Gráficamente Me parece Que Gráficamente Es un poquito Más Es mejor En todo caso ¿Sabes por qué? Tienes que hacerlo Gráficamente Porque Te va a servir Para que calcules Este valor De W Sub N ¿No? O si quieres Puedes Chequear Pues Como hacerlo En forma Analítica ¿No? Analítica Es full Fórmulas Nada más Full Fórmulas Entonces Para ello Te vas a ver A la teapositiva Pero yo te voy a enseñar De la forma Gráfica Espero que Te ayude A todos Muchas gracias Es este 05 De mayo De julio De junio Del 2016 Y Conteo Al 1% Me parece que Va a ganar PPK Porque es un Cui ¿No? Es un Cui Es un Cui Así Cui Y en cambio Keiko es una Así que también Cui Pero Lo malo que Ya tiene Rata Es una Colaza ¿Sabes? Ya mentira Amigos No quiero meterme En política Porque Sé que Estos son De Julio Guzmán No sé Qué cosa De barra Nechea Ya Nos ponemos Archivo Stop 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 Todo Entonces Es la Segunda Pregunta Detener Pregunta Pregunta